Las vinícolas de Baja California han dado grandes satisfacciones a nivel internacional. Se pretende que la generación de empleos y la derrama económica se siga dando, pero aquí mismo. La ruta del vino es el camino que conduce hasta el Valle de Guadalupe, donde la humedad y condiciones climáticas alimentan las ramas, de donde pende la materia prima para la elaboración de los vinos bajacalifornianos. Es allí donde empresarios impulsarán un cambio radical de la zona porque las condiciones están dadas. ¿Qué pasa con la inseguridad? Ya no hay que hablar de eso. Ese es un tema del pasado. Vamos a hablar de lo que viene, del futuro. Nosotros como grupo estamos poniendo esta primera piedra con confianza de que lo que viene es lo que tenemos que hacer. El proyecto Bruma es un concepto sustentable vinícola turístico integral con hoteles, viviendas y zonas comerciales. Y se van a generar cientos de empleos directos y muchos más de empleos indirectos durante el proceso de construcción. Así que felicidades, enhorabuena y cuentan con todos nosotros. Este proyecto presenta nuestro México. Y nuestro México hay que estar bien representados y hablar de México es hablar de pesos y centavos, de confianza, de certidumbre y de hacer las cosas. Y aquí no hay nadie que se ponga la corona. Este terruño, este paisaje no es de nadie, es de nosotros mexicanos. Mejorados los tramos carreteros en la llamada Ruta del Vino, declarada la mejor a nivel nacional, es el camino para llegar a una zona que vinícola se ha ganado el nombre en el mundo. Pero con inversiones futuras apenas abre la puerta al rostro cálido, aunque húmedo, en un valle donde degustar comida tradicional y vinos artesanales es solo el principio del futuro. ¡Aplausos al verbo! Notivisa, en el Valle de Guadalupe, Israel Ramírez y Mari Carmen Flores.